Vamos a ver qué tanto logramos avanzar en esta hora Ok, nosotros empezamos a ver lo que fueron números positivos y los números negativos Recordemos, ¿cuáles son los números positivos? A ver Los números que van del cero en adelante Claro, adelante, ¿verdad? ¿Y los números negativos? Del cero para atrás Del cero para atrás, hacia la izquierda, ¿verdad? Que son todos aquellos números que llevan el signo menos, ¿verdad? Esos son números negativos Recordemos que nosotros vimos cómo eran representados los números enteros Una pregunta, ¿ahora vamos a copiar o es repaso? Eso es repaso Ah, bueno Es puro repaso Ok, solo para verificar que ustedes no tengan ninguna duda, ¿verdad? Para el momento de realizar lo que es el examen ¿Ok? Entonces, vean Nosotros tenemos números enteros Tenemos números naturales Tenemos números racionales, ¿verdad? Y recordándoles que nosotros tenemos números positivos Que por lo general tienen este signo, ¿verdad? Yo puedo decir positivo 3 Pero también solamente puedo escribir lo que es 3 Y yo sé que como no llevo un signo menos Este número sigue siendo positivo Escribamos el opuesto de estos números En realidad solo es de 1 El opuesto de positivo 3, ¿cuál sería? Negativo 3 Negativo 3, ¿verdad? Ese es el opuesto Y si yo tengo negativo 3, ¿cuál sería el opuesto? Más Positivo 3 Positivo 3 Positivo 3, ¿verdad? Entonces, cada número tiene su opuesto ¿Ok? Y ese es el opuesto de cada número Por ejemplo, si yo tengo negativo 7 ¿Cuál sería el opuesto? Positivo 7 Ok, nosotros podemos colocar ese más así Pero también lo podemos colocar así Y sabemos siempre que es un positivo Ya sea que lleve ese signo más O no lo lleve Sabemos que es un número positivo ¿Ok? Entonces nosotros vimos eso Números positivos Números negativos Luego entramos a un conjunto de números, ¿verdad? Donde empezamos a ver lo que eran los números racionales ¿Ok? También empezamos a ver lo que eran fracciones propias Fracciones impropias Números mixtos Fracciones positivas Fracciones negativas Fracciones reductibles Fracciones irreductibles Y fracciones equivalentes Recordando que es una fracción propia ¿Qué son las fracciones propias? ¿Ok? Fracciones propias son todas aquellas Que el denominador es mayor que el número Exacto, muy bien ¿Y qué es un número mixto? Bueno, es tener un número entero Acompañado de una fracción ¿Tenemos fracciones positivas? Sí Son todas aquellas fracciones Que ya sea que lleven el signo más O no lo lleven Esas son fracciones positivas Tenemos también lo que son fracciones negativas Como esta ¿Ok? Esas son negativas porque llevan el signo menos Tenemos fracciones reductibles ¿Cuáles eran aquellas fracciones reductibles? ¿Ok? Eran aquellas que podíamos sacarle mitad Mitad de seis ¿Cuánto era? Tres ¿Tres y mitad de cuatro? Dos Dos, ¿verdad? Esas eran las reductibles Las irreductibles son todas aquellas fracciones Que no se pueden simplificar, ¿verdad? No se le puede sacar mitad No se le puede sacar tercera Quinta Ahí estamos No se le puede sacar mitad Solo que Solo el denominador Al numerador, ¿no? Exacto Pero recuerden que para nosotros Poder simplificar una fracción Tiene que tener mitad Tanto el numerador Como el denominador Ambos tienen que tener mitad O ambos tienen que tener tercera O ambos tienen que tener quinta ¿Verdad? Aquí como dice Alejandro El dos tiene mitad Pero el uno, ¿no? Entonces no se puede hacer nada Con esa fracción Y también tenemos fracciones equivalentes ¿Qué son aquellas fracciones equivalentes? ¿Ok? Alguien me dice Una fracción equivalente Cuando yo multiplico Tanto el numerador Por un número Y el denominador También por ese mismo número Entonces vean Yo voy a multiplicar El uno Por el dos El dos por el dos Estoy multiplicando el mismo número ¿Ok? Uno por dos Es dos Y dos por dos Dos es cuatro Entonces Un medio Es equivalente A tener dos cuartos ¿Ok? Si yo les pido Que ustedes me realicen Que me busquen Cinco fracciones equivalentes ¿Ok? Cinco fracciones equivalentes A un tercio ¿Ok? A un tercio Entonces ustedes Lo primero que tienen que hacer Es empezar a multiplicar Es empezar a multiplicar Por cualquier número ¿Ok? A ambos lados ¿Ok? Es que usted nos enseñó De uno por dos Y el numerador por dos Y el denominador por dos Y después Si son tres ejemplos El número Otra vez Hacemos el mismo ejercicio Pero el numerador por tres Y el denominador por tres Exacto Y eso es ir encontrando Fracciones equivalentes ¿Por qué decimos Que es una fracción equivalente? Porque si yo la simplifico Mitad de dos Es uno Mitad de seis Es tres Entonces si ustedes observan Esto Es lo mismo que tener Esto ¿Ok? Entonces por eso Se le llaman Fracciones equivalentes Ok Entramos a eso De las fracciones equivalentes Y Decir Si dos fracciones Son equivalentes ¿Ok? Vamos a algunos ejemplos Como si yo tenía Tres cuartos Y tenía Seis octavos Lo que hacía Para saber Si era Equivalente Era que Ha cruzado ¿Verdad? Tres por ocho Es veinticuatro Y cuatro por seis Es veinticuatro Si eso nos da igual Eso significa De que esas dos fracciones Si son equivalentes ¿Ok? Luego Nosotros tenemos En figuras Que esto ya es De sexto grado ¿Verdad? Alguien me dice ¿Qué fracciones Representadas acá? Ok Si le doy Esa figurita ¿Qué fracción Sería? Uno Uno Un Segundo Un Segundo Tal vez Un medio Un medio Un medio Voy a dividir Y esto va para Varias figuras ¿Verdad? Vuelvan a repetir Vuelvan a repetir Que quedó Como Trabajo Me escuché mal Entonces Sí Ahora sí Escuché Ok Entonces Vea Si yo tengo esto Perdón por la Voy a dividir Están en construcción Entonces Un segundo Ok Entonces ahí tenemos No un segundo Alejandro Un medio Un medio Un medio Ok Entonces vea El denominador me indica En cuántas partes Yo divido Que en este caso Serían dos ¿Verdad? Y el numerador me indica Cuántas partes Yo voy a colorear Ok ¿Cuántas partes Yo voy a tomar ¿Estamos? Luego entramos Nosotros a lo que era Simplificar fracciones Jóvenes Entonces vea Si yo tenía 360 Entre 900 Habría que ir Simplificando ¿Verdad? ¿Mitad Es lo más difícil ¿Mitad de 360 ¿Cuánto es? 130 No No 180 Ajá Porque 130 Sería O sea Y esta es 450 Sigan teniendo mitad Mitad es 90 Mitad es 225 ¿Verdad? Sí Ajá Entonces veamos No tiene Uno tiene mitad Pero el otro No tiene mitad ¿Verdad? Entonces veamos Si tiene Tercera El nueve Tiene tercera ¿Qué? ¿Qué es 35? Vean que Podemos ver Si este tiene Tercera Sumando Dos más dos Es cuatro Y cuatro más cinco Es nueve Entonces el nueve Es un múltiplo De tres Por lo tanto Tiene tercera ¿Verdad? Y decimos Que tercera De De 90 30 40 Y de 225 45 45 Ok Veamos 45 Sigan teniendo Tercera Que es 10 Tercera Que es 15 Este Ahí no No tiene Tercera Este tiene Tercera Pero ambos Tienen Quinta ¿Verdad? Ajá Dos y tres Y ven Y ahí queda Nuestra Estación Estuvo medio Larga Pero divertido Ok Vean Este no es Solamente El único Método Por el cual Nosotros Podemos Realizar Lo que Me hace Más fácil A mí Que simplificar Para abajo Ok Sí Que ir Simplificando Para abajo Como dice No sé Quién habla Ahí Pero vean Larisa Ok Larisa Vean Usted puede Realizar Por el Método Que usted Quiera Estas cosas ¿Ve? Lo pueden Realizar Por el Método Que se Les haga Más fácil A ustedes Y es Que Después Teníamos ¿Cómo Se hace Para abajo? Bueno Es lo mismo Pero para abajo Es lo mismo Solamente Que Aquí Ya es Ir Simplificando De esta Manera Y tal Ese día Que Puedo A tarea Pues Estuve Horas Horas Me simplifiqué Para abajo Mira Se me hacía Más Difícil Y digo yo No era Otra forma Y ya Para terminar Hay Las formas Que Ay Larisa Es que hay Que prestar Atención Entonces Vean Teníamos Esto Teníamos 15 Tenemos Ambos Tenían 15 ¿Verdad? En este Caso Pues Incluso Que acá Uno Sigue Teniendo A mitad Ok Voy a Corregir Acá Ok Este Sigue Teniendo A mitad Que es 45 Este Solamente Lo Bajo Porque No Tiene Mitad Esto Es lo Que Me Enredaba Miren Eso Eso Ok Entonces Ya después Si usted Dejo Xema Ahí A vos Tienen Tercera ¿Verdad? Y Tercera Este Es Profe Dígame Este Arriba De Abajo Del 90 No Era 30 Profe Quedó Pedra 7 0 7 0 Recorde A No La Escucha Profe Se la Escucha Entre Cortales Y Ahí Ahora Sí Me Escucha Sí Pero Lo Que No Escucha Lo Que Lo Dice A Yo Porque Profe Se la Escucha Entre Cortales Ok Vean Este Este 90 Ok Este 90 Tiene Mitad Ok Este 90 Tiene Mitad Y Se Escucha La Voy Sí No 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 Contarle Un poco Fuerte Contarle Que Realizan Un micrófono Por unos 15 minutos Vamos a entender Verdad Ok Entonces Vean Acá No No Vamos a Detener Mucho Acá Porque Hay Muchas Cosas Que Abarcar Vean Tenemos Esto Ustedes Pueden Utilizar Tanto Ya sea Este Método O Puedan Utilizar Este Método Este Método Ya Está Explicado ¿Verdad? Entonces Vean Este Tiene Mitad Este Tiene Mitad Mitad 90 Mitad Esto Recuerden El 90 Sigue Teniendo Mitad Entonces Por lo Tanto Yo Simplificando Mitad De 90 Es 45 Este Solamente Lo Bajo Porque No Tiene Mitad Ambos Tienen Tercera 15 45 Ambos Tienen Tercera 5 15 Este 15 Sigue Teniendo Tercera Ok Que Es 5 5 Tiene Quinta Que Es 1 1 Entonces ¿Qué Vamos A Hacer Acá Vamos A Sacar No El Mínimo Como Múltiplo Sino Que El Máximo Como Un Divisor Y Nosotros Recordemos Que Nosotros Sacamos El Máximo Como Un Divisor Viendo Qué Números Se Le Sacaron A Ambos Por ejemplo Ambos Tenían Mitad Ambos Tenían Mitad En Este caso Este Ya No Se Toma En Cuenta Porque Uno Tenía Este Ya No Se Toma En Cuenta Porque Uno Tenía Pero El Otro No Y Este Y Multiplicamos Dos Por Dos Es Cuatro Cuatro Por Tres Es Doce Doce Por Tres Es Treinta Y Treinta Y Treinta Y Tres Por Cinco Cuánto Es 180 180 Y El Arte Utilizar Rápido La Calculadora Ver Entonces Entonces Dividimos Dividimos Nosotros Lo que Es Nuestra Fracción Trecientos Sesenta Entre Noventa Y Dividimos Cada Uno De Ellos Entre 180 Si Ustedes Observan Si yo Divido Trecientos Sesenta Entre 180 Me Da Dos Y Si Divido Novecientos Entre 180 ¿Cuánto Es? Cinco Cinco Seguro Que Cálcula 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 Ok Entonces Vean Nosotros Podemos Realizarlo Ya sea De un Método O De otro Método Ok Aquí Método Para Acá Porque Este Necesita Procedimiento Más Largo Ok Entonces Ahí Ahí Ustedes Escogen El Método Que Ustedes Quieran Vamos Vamos A ver Luego Teníamos Nosotros Lo Que Era Ampliación De Fracciones Que Era Lo Mismo Como Realizar Fracciones Equivalentes Recordemos Como Nosotros Convertimos Un Número Entero A Una Fracción Y Es Que Si Nosotros Tenemos Un Número Entero Por Ejemplo Cinco Como Lo Puedo Convertir A Fracción Sencillo Solo Agregándole Un Uno En El Denominado Ok Y Eso Es Tener Una Fracción Podemos Tener Cual Número Si Nosotros Lo Queremos Convertir A Una Fracción Le Agregamos Lo Que Es Un Número Uno Ok Y A Ver Si Tenemos Una Fracción Y Nosotros Lo Queremos Convertir A Un Número Decimal Ok Teníamos Tres Y Este Tres Lo Vamos A Dividir Entre Uno Ok Recordándoles Que El Tres No Cabe En El Uno Por Lo Tanto Se Agregaba Un Cero Y Teníamos Cero Punto Y Ahora Si Cuántas Veces Cabe El Tres En En Diez Sabemos Que Son Tres Restamos Esto De Dividir Pues Ustedes Ya Lo Saben Ya Saben Dividir Eso Es Uno Y Ustedes Ven Esto Se Va A Ir Repitiendo ¿Verdad? Un Número Decimal Periódico Ok Porque Se Va A Ir Repitiendo Tenemos Lo Que Son Decimales Periódicos Puros Tenemos Decimales Periódicos Mixtos Ok Solamente De Ir Realizando Lo Que Es Esa División ¿Estamos? Entonces De Esas Fracciones Eso Es Lo Único Que Vamos A Hacer Convertir Lo Que Es De Un De Una Fracción A Un Número Decimal Y De Un Número Decimal A Una Fracción Que Creo Que Ustedes Lo Recuerdan ¿Verdad? Recuerden Que Yo Puedo Convertir Este 0.25 A Una Fracción Dividiendo 1 Ok 1 Entre ¿Qué? ¿Qué es Este Número? Vea 1 2 Este Es 25 Y Si Tengo Dos Cifras Yo Divido Entre 100 Ok Y Ahí Hay Que Simplificar ¿Verdad? Si Yo Tengo Solamente Una Cifra Esto Lo Divido Entre 10 Ok Si Tengo Tres Cifras Lo Voy A Dividir Entre 1000 Si Tengo Cuatro Cifras Lo Voy A Dividir Entre 10 000 Si Tengo Cinco Cifras Y Así Sucesivamente Estamos Si Ok Luego Nosotros Vimos También Lo Que Era La Lectura De Números Decimales Que Si Teníamos 8.0.8 Nosotros Como lo Leían Pero Décimo Y ahí Teníamos Un cuadrito Donde Teníamos Décimos Centésimos Milésimos Diez Milésimos 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 Sí Ok Si yo Tenía 12 Milésimos Si yo Tenía Dos Enteros Dos Enteros Doce Milésimos Entonces ¿Cómo Escribíamos Nosotros Eso? Escribíamos Dos Punto ¿Verdad? Y como Me dice Milésimo Milésimo Tiene que tener Tres cifras Agregamos Un cero Y escribíamos El dos Ok Milésimo Claro Si yo hubiese Escrito Ahí En centésimo Solamente Solo hubiese Escrito El doce ¿Verdad? Porque son Dos cifras ¿Estamos? ¿Hasta el momento Tienes alguna Pregunta? No Está bien Vamos Estamos bien Entonces Mi pregunta es ¿Se puede Inecer a alguien? Claro ¿Qué le explica a Valentina? No Muy bien Luego entramos La representación gráfica de números enteros Entonces Teníamos Esas representaciones gráficas Que acerca de esta Hay dos representaciones ¿Lo recuerdan? Sí De números enteros Y de números racionales ¿Cuáles eran esas? Y aparte que A nosotros se nos pueden dar Conjuntos de números Representa Que X Pertenece a los A los enteros ¿Verdad? Que se nos puede dar Pertenece a los enteros ¿Ok? Y nos pueden dar A nosotros Que X Sea Menor que 3 ¿Ok? Y nosotros Tenemos que graficar eso Entonces Si decimos Que X Es menor que 3 ¿Qué números Son menores que 3? El 2 El 1 El 0 El negativo 1 No es negativo 2 Negativo 3 Exacto Entonces Exacto Entonces Vean Nosotros Lo que representábamos Era Así ¿Verdad? Con puntitos Y ahí Nosotros Dejamos Representados Todos los Números Que son Menores Que 3 Entonces No sé Si acerca De estos números Enteros Ustedes tienen Preguntas Porque pueda Que yo Les coloque También un conjunto De números Donde les pida Que ustedes Me ubiquen ¿Quién es? 3 Que me ubiquen Que me ubiquen Negativo 2 Que me ubiquen 0 Entonces Esto es lo que Ustedes van a hacer Ok Ubicar ¿Estamos? Entonces ¿Tienen alguna pregunta Acerca de De Poder ubicar Ustedes Estos números Por ejemplo Si les doy X tal que X Pertenece a X tal que X Pertenece A los Z Donde Tenemos Negativos 4 Igual Que Ok Si se Si se Corta La llamada Se Vuelvan A ingresar Por favor Ajá ¿Qué significa Esto? Que X Ajá Deja Adriana Vamos a marcar El 0 El menos 1 El negativo 2 El negativo 3 El negativo 4 No Ok El negativo 4 Si El que no vamos a marcar Es el 0 Porque vean No lleva la línea de igual En cambio de este 4 Si Si Entonces recuerden Si Si lleva Este igual Este igual Que estoy colocando acá Es que si lo vamos a tomar en cuenta Ok Es decir El 0 No Pero negativo 1 Si Negativo 2 Si Negativo 3 Si Y acá Supongamos que está Este negativo Ok Ok Entonces son todos estos los números que vamos a representar ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta? Antes de pasar a la otra ¿Nadie? Decía Ok ¿Le entienden? Entonces Asumo que sí Entonces vean Luego nosotros Aparte de ¿Qué pasó? Permita Ok Entonces Ya se va a terminar la llamada Para conectar Adiós Nos vemos mucho luego ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?